¡Vamos Julio! ¡Cortado! ¡Cortado! Primeras indicaciones del gran campeón mexicano. ¡Vamos Julio! ¡Vamos Julio! ¡Vamos a ver con casa! ¡Vamos! ¡Venga su chinga Chávez! ¡Bien! ¡No te pagues Gabi! ¡Vamos Julio! 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 Segundo round indicaciones del gran campeón mexicano. Comienza a desesperar un poco el gran campeón mexicano. al ver que Omar Chávez no desconecta golpes a las zonas blandas y por momentos se queda como congelado. ¡Gracias! 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 El gran campeón mexicano envía la señal para que su rival de Omarcito ya no salga. ¡Gracias! 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 ¡Muchas palabras! ¡Gracias a la derecha! ¡Suscríbete al canal!